hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy continuamos con números capítulo 16 de deuteronomio 15 y 16 y tendremos el salmo 97 pero quisiera que recordáramos un poquito como el día de ayer el señor le recuerda a los israelitas que deben llevar siempre la ley en todo momento y para esto les dice que en los bordes de los flecos de sus ropas deben colocar un cordoncito especial para que cuando lo vean pues se acuerden que el señor les ha dado unos mandamientos y cuando se acuerden de ellos pues lo más obvio es que los cumplan así tanto en el trabajo como en todo lugar siempre existen las tentaciones de dejarnos llevar por los impulsos no y el señor lo decía que nos podemos dejar llevar por los impulsos ya sean de corazón o los deseos de nuestros ojos no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa para eso el señor nos invita también hacer el ayuno para controlar todos esos impulsos que a veces nos dan a veces uno no quiere comprar nada pero está mirando y mirando y termina comprando algo de hecho cuando prestamos atención a lo que son los ojos podemos evitar muchas tentaciones y decir wow estoy concentrado demasiado en esto en aquello y puedo rectificar cada una de estas cosas la respuesta no es dejar de ponerle atención a las cosas o al trabajo sino tal vez a tomarlo un poquito más en serio y ver que es un recordatorio de tener una ayudita no decir voy a colocar los mandamientos aquí cerca yo los tengo en mi oficina y a veces los leo los recuerdo tener algo a la vista tal vez no sean hoy los flecos pero muchas personas tienen la biblia abierta en su casa tal vez tienen una alarma en el celular que les acuerda que hay que orar que hay que ponerse en presencia del señor algunos llevan una cruz en el pecho algunos llevan un rosario y no es sólo para que la gente los vea sino es para que cada uno de nosotros recuerde que hay que tener a dios en el corazón que hay que estar en comunicación constante con dios algo que sea pequeño no importa qué tan pequeño sea o qué tan grande pero que sea significativo y que nos sirve para acordarnos de que a dios hay que amarlo pero más que amarlo hay que cumplir los mandamientos y de esta manera le mostramos nuestro amor y cuando le mostramos nuestro amor así podemos llegar a ser santos como él es wow cosas lindas que nos esperan el día de hoy vamos a estar leyendo números capítulo 16 deuteronomio capítulo 15 y 16 y el salmo 97 este es el día 65 empecemos números capítulo 16 coré hijo de jizar hijo de keat hijo de leví datán y avirón hijos de eliab y hijo de pelet hijos de rubén se enorgullecieron y se alzaron contra moisés junto con 250 israelitas príncipes de la comunidad distinguidos en la asamblea personajes famosos se amotinaron contra moisés y a arón y le dijeron esto ya pasa de la raya toda la comunidad entera todos están consagrados y ya ve está en medio de ellos porque pues se encumbran ustedes por encima de la asamblea de ya ve lo yo moisés y cayó rostro en tierra dijo luego a coré y a toda su cuadrilla mañana por la mañana hará saber ya ve quién es de él quién es el consagrado permitiendo que se le acerque al que ya ve haya elegido le dejaré acercarse miren pues lo que han de hacer tomen los incensarios coré y toda su cuadrilla póngales fuego y mañana les echarán incienso ante ya ve aquel a quien elija ya ve será el consagrado esto ya pasa de la raya hijos de le vi dijo moisés a coré oíganme hijos de le vi les parece poco que el dios de israel los haya apartado de la comunidad de israel para ponerlos junto a sí prestar el servicio a la morada ya ve y estar al frente la comunidad atendiendo al culto en lugar de ella los ha puesto junto a sí a ti y a todos tus hermanos los hijos de le vi y todavía se les ha antojado el sacerdocio por eso es contra ya ve contra quien se han amotinado tú y toda tu cuadrilla porque quién es harón para que murmuren contra él mandó moisés llamar a datán y avirón hijos de eliab pero ellos respondieron no queremos ir te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros no nos has traído a ningún país que emana leche y miel ni nos has dado una herencia de campos y viñedos pretende cegar los ojos de estos hombres no iremos moisés se enojó mucho y dijo a ya ve no mires a su ablación yo no les he quitado ni un solo burro ni le he hecho mal a ninguno de ellos dijo moisés a coré tú y toda tu cuadrilla preséntense mañana delante de ya ve tú ellos y harón que tome cada uno su incensario le ponga incienso y lo presente delante ya ve cada uno su incensario 250 incensarios en total tú también y harón presenten cada uno su incensario tomaron cada uno su incensario le pusieron fuego le echaron incienso y se presentaron en la entrada de la tienda del encuentro lo mismo que moisés y harón coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro y se apareció la gloria ya ve a toda la comunidad habló ya ve a moisés y harón y les dijo apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un instante ellos cayeron rostro en tierra reclamaron o dios dios de los espíritus de toda carne un solo hombre ha pecado y te enojas con toda la comunidad respondió ya ve a moisés habla a esa comunidad y diles aléjense de los alrededores de la morada de coré datán y avirón se levantó moisés y fue donde datán y avirón los ancianos de israel lo siguieron y habló a la comunidad diciendo apártense por favor de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de cuanto les pertenece no sea que perezcan por todos sus pecados ellos se apartaron de los alrededores de la morada de coré datán y avirón datán y avirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas con sus mujeres hijos y pequeñuelos moisés dijo en esto conocerán que ya ve me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía si mueren estos hombres como muere cualquier mortal alcanzados por la sentencia común a todo hombre es que ya ve no me ha enviado pero si ya ve obra algo portentoso si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al seol sabrán que esos hombres han despreciado a llave y sucedió que nada más terminada de decir estas palabras se abrió el suelo debajo de ellos la tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias así como a todos los hombres de coré con todos sus bienes bajaron vivos al seol con todo lo que tenían los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea a sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor pues se decían no vaya a tragarnos la tierra brotó fuego de llave que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso deuteronomio capítulo 15 cada siete años harás la remisión en esto consiste la remisión en que todo acreedor que ha hecho un préstamo a su prójimo le haga remisión no apremiará a su prójimo ni a su hermano porque se ha proclamado la remisión en honor de llave podrás apremiar al extranjero pero lo tuyo que tenga tu hermano se lo condonarás sólo que no habrá ningún pobre entre los tuyos porque llave te bendecirá abundantemente en la tierra que llave tu dios te da en herencia para que la poseas pero sólo si escuchas de verdad la voz llave tu dios cuidando de poner en práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy porque llave tu dios te bendecirá como te ha dicho tú prestarás a naciones numerosas y tú no pedirás prestado tú dominarás a naciones numerosas y a ti no te dominarán si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra que llave tu dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta cuidado con abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos ya pronto llega el año séptimo el año de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada él clamaría llave contra ti y tú te cargarías con un pecado se lo has de dar y no se entristecerá tu corazón por ello que por esta acción te bendecirá llave tu dios en todas tus obras y en todas tus empresas pues no faltarán pobres en esta tierra por eso te doy yo este mandamiento debes abrir tu mano a tu hermano aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra si tu hermano hebreo hombre o mujer se vende a ti te servirá durante seis años y el séptimo lo dejarás libre al dejarlo libre no lo mandarás con las manos vacías le harás algún presente de tu ganado menor de tu era y de tu lagar le darás aquello con lo que te ha bendecido llave tu dios te acordarás que tú fuiste esclavo en el país de egipto y que llave tu dios te rescató por eso yo te mando estoy pero si él te dice no quiero marcharme de tu lado porque te ama a ti a tu casa porque le va bien contigo tomarás un punzón le horadarás la oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre lo mismo harás con tu sierva no se te haga duro el dejarlo en libertad porque el haberte servido seis años vale por un doble salario de jornalero y llave tu dios te bendecirá en todo lo que hagas todo primogénito que nazca en tu ganado mayor y en tu ganado menor si es macho lo consagrarás a llave tu dios no trabajarás con el primogénito de tu vaca ni esquilarás al primogénito de tu oveja en presencia llave tu dios lo comerás tú y tu casa año año tras año en el lugar que elija llave si tiene alguna tara si es cojo o ciego o tiene cualquier otro efecto grave no lo sacrificarás a llave tu dios lo comerás en tus ciudades juntos el puro y el impuro como la gacela o el siervo solo la sangre no la comerás la derramarás por tierra como agua guarda el mes de avid y celebra en él la pascua en honor de llave tu dios porque fue en el mes de avid por la noche cuando llave tu dios te sacó de egipto sacrificarás como pascua en honor de llave tu dios ganado mayor y ganado menor en el lugar que elija llave tu dios para poner allí la morada de su nombre no comerás con ella pan fermentado durante siete días la comerás con ácimos pan de aflicción porque a toda prisa saliste del país de egipto para que te acuerdes del día en que saliste del país de egipto todos los días de tu vida durante siete días no se verá junto a ti levadura en todo tu territorio y de la carne que haya sacrificado la tarde el primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente no podrás sacrificar la pascua en ninguna de las ciudades que llave tu dios te da sino que sólo en el lugar que elegirá llave tu dios para poner allí la morada de su nombre sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol hora en que saliste de egipto la coserás y la comerás en el lugar que elija llave tu dios y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas comerás ácimos durante seis días y el día séptimo habrá reunión en honor de llave tu dios y no harás ningún trabajo contará siete semanas desde el momento en que la voz comience a cegar la mies comenzarás a contar estas siete semanas y celebrarás en honor de llave tu dios la fiesta de las semanas la medida de la ofrenda voluntaria que hagas estará en proporción con lo que llave tu dios te haya bendecido y te regocijarás en presencia llave tu dios tú tu hijo y tu hija tu siervo y tu sierva y el levita que vive en tus ciudades y el forastero el huérfano y la viuda que viven en medio de ti en el lugar que elija llave tu dios para poner allí la morada de su nombre te acordarás de que fuiste esclavo en egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos la fiesta las tiendas la celebrarás durante siete días cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar y te regocijarás en tu fiesta tú tu hijo y tu hija tu siervo y tu sierva el levita el forastero y el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades durante siete días harás fiesta llave tu dios en el lugar que elija llave porque llave tu dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras y serás plenamente feliz tres veces al año se presentarán todos tus varones ante llave tu dios en el lugar que él elija en la fiesta de los ácimos en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas nadie se presentará ante llave con las manos vacías sino que cada cual ofrecerá el don de su mano según la bendición que llave tu dios te haya otorgado establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que llave tu dios te da ellos juzgarán al pueblo con juicios justos no torcerás el derecho no harás acepción de personas no aceptarás soborno porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos justicia solo justicia has de buscar para que vivas y poseas la tierra que llave tu dios te da no plantarás para ti como tronco sagrado ninguna clase de árbol junto al altar de llave tu dios que hayas construido para ti y no te erigirás estela cosa que detesta llave tu dios salmo 97 reina llave exulta la tierra se alegra en las islas numerosas nubes y densa bruma lo rodean justicia y derecho afianza en su trono delante de él avanza fuego que abraza en torno a sus adversarios iluminan el orbe sus relámpagos lo ve la tierra y se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos proclaman su justicia los pueblos todos ven su gloria se avergüenzan los que adoran ídolos los que se glorían en puras vanidades todos los dioses la reina en homenaje sion lo oye y se alborosa exultan las hijas de judá a causa de tus juicios llave porque tú eres llave altísimo sobre toda la tierra por encima de todos los dioses llave ama al que odia el mal preserva la vida de sus fieles los libra de la mano del malvado la luz despunta para el justo el gozo para los rectos de corazón justos alegrense en llave celebren su memoria sagrada padre de amor y misericordia tú que haces lo cuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al espíritu santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos hoy gozarnos con la palabra de dios seguimos con estas lecturas tan interesantes de números y deuteronomio y podemos pensar a que dios nos dice constantemente que no debemos torcer la justicia que no tenemos que hacer una acepción de personas ni tomar soborno ni dejarnos cegar por estas ofertas no porque nos pueden pervertir porque la justicia siempre debe ser imparcial y de esta manera podremos ver que el señor es justo con todos qué bonito sería que nuestro lugar de trabajo en nuestras sociedades modernas siguiéramos estas costumbres a mí me impresiona mucho que siempre nos quejamos de nuestros políticos de nuestros líderes pero nosotros terminamos haciendo lo mismo tratando de saltarnos las filas de evitar pagar una multa de sobornar tal vez un policía de hacer las cosas a nuestra manera y después nos quejamos de que los demás están haciendo cosas indebidas pero nosotros mismos muchas veces nos hacemos parte de estas situaciones es más las procuramos las motivamos y las llevamos adelante y para qué quejarnos si nosotros somos la culpa de estos mismos actos no muchas personas tienen que pagar sobornos para poder pasar por muchas carreteras mucha gente tiene que pagar sobornos para poder permanecer en su trabajo mucha gente tiene que pagar sobornos para poder vivir en su casa o cultivar en su campo wow esto es bastante delicado hoy vemos cómo el señor está en desacuerdo con todas estas cosas cómo el señor no va a permitir que estos hombres o mujeres sigan torciendo la justicia que llegará un momento en que hay que pararlo y será dios el que haga justicia no nosotros no podemos hacer justicia con nuestras manos tenemos que dejar que dios haga lo que es de dios y nosotros tenemos que obedecer nada más sus mandatos sus ordenanzas su palabra ya había dicho que lo de la esclavitud a veces puede generar muchas polémicas muchos debates pero nos damos cuenta que la esclavitud para israel no es igual que la esclavitud que hablábamos en nuestras épocas modernas incluyendo la esclavitud que se hizo en nuestro continente americano esta esclavitud del antiguo testamento era diferente pues los israelitas se convirtieron en esclavos unos de otros a través de las deudas o de la pobreza se vendía uno como un siervo como un esclavo era preferible a venderse de esclavo que morir de hambre y entonces las personas lo que hacían era que se podían vender y decían cómprame a mí como tu esclavo y así de esta manera te pago una deuda que tengo o de esta manera puedo tener un lugar donde vivir o un pan para comer pero esta esclavitud no debía durar para toda la vida y esto es entre el mundo hebreo si eran hebreos hombre o mujer entre ellos se podían vender y servir por seis años y al séptimo año la persona debía quedar en libertad que curioso no esto como se hace esa esclavitud es decir colocaba mi voluntad al servicio del otro hasta que pagara mi deuda pero lo más interesante es que cuando llegaba el séptimo año cuando quedaba libre el esclavo no se podía mandar con las manos vacías había que abastecerlo con cosas necesarias para su subsistencia del rebaño del lagar y tenía que recibir de acuerdo a lo que se hubiera producido como dios hubiera bendecido a ese hombre que lo tenía como trabajador suyo así que los empleadores modernos podemos estar abusando muchas veces a las personas que trabajan para nosotros y esa es una forma de esclavitud debemos bendecir a nuestros trabajadores que muchas veces son vulnerables y que a veces tienen que enfrentarse a exigencias de trabajo por horas extras sin paga que muchas veces a los meseros o a los servientes se les ignoran sus propinas y que a veces tienen que trabajar en condiciones tóxicas peligrosas y por qué no decirlo muchas veces tienen que pagar con beneficios sexuales o sufrir acoso sexual o un trato degradante simplemente para poder conservar su trabajo pidámosle hoy al señor que haya más justicia que no nos neguemos a ser justos y a compartir los frutos del trabajo pidámosle hoy al señor que esta esclavitud que hay hoy en el mundo la podamos reconocer para de esta manera poderla extinguir que podamos luchar por un mundo donde se paguen salarios justos salarios que permitan que vivamos con dignidad que se eduque a nuestros hijos y que nunca falta el pan en nuestras mesas que ve yo ver que tenemos un dios que se preocupa por todo esto hasta de los mínimos detalles de nuestra vida diaria pero el tiempo corre así que antes de despedirme quisiera pedir que ustedes también por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo desciendos sobre todos ustedes y los acompañe siempre que dios los bendiga los bendiga